Hola amigos, hoy vamos a preparar unas ricas papas a la francesa sin grasa en esta freidora de aire que acabamos de comprar. Vamos a probarla, espero que no salgan así como dicen que salen muy crujientes y muy ricas y sobre todo más sanas porque no tienes que echarlas a que naden en el aceite. Vamos a probarlas y les mostramos paso a paso para que veamos como nos salen. También para mi va a ser una sorpresa porque no la he utilizado. Vamos a comenzar haciéndolas en... Vamos a comenzar picándolas. Vamos a comenzar a cortar nuestras papas y a pelarlas. Vamos a comenzar. Voy a comenzar a partir las papas, ya las tengo peladas. Voy a procurar que no queden tan gruesas para que se doren parejos. Así es como las vamos a dejar todas. Y como quedaron muy largas las voy a partir por la mitad, que queden de este tamaño. Ya terminé de cortar las papas, como ven, están un poco húmedas, como siempre quedan. Con una servitoya voy a secarles el exceso de agua o de... Y ya las apretas y se van secando. Y se van secando. Solo un poquito. Esto es, si tú quieres hacerlo... Le vamos a poner un poquito de fácula de maíz o mezcla. Vamos a agregar pimienta. Sal con ajo. Vamos a revolver para que todas queden impregnadas de los aromas y la maizena. Vamos a CGNIKI SEX misma. Vamos a poner una pauzuらica. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva con el pan. Como ven va a ser muy poquitito y ya ven que cuando las hacemos en el sartén tienes que echarle para quenaden casi en el aceite. Voy a aplicar. Ya pusimos las papas en la charola Ahora lo único que voy a hacer Es meter en la máquina En la freidora De aire caliente Voy a encender Y simplemente voy a ponerle Que lo que voy a preparar son unas papas A la francesa Aquí tiene el icono Vamos a ponerle Es a 200 grados Y vamos a poner Los minutos ya me lo hacía en automático Bueno amigos Así es como quedaron las papas La verdad es la primera vez Que las vamos a probar Yo siempre las hacía Con el aceite normal como todos Y ahorita por salud Quisimos comprar esta máquina Para ver si podemos Sustituir un poquito el aceite La verdad La conseguimos muy barata Porque la habíamos andado buscando En varios lugares Y en todos lados estaba No sé En 3.000 4.000 pesos Y la compramos en Costco A un muy buen precio Costó de hecho 1.100 pesos Y quisimos aprovechar Para probarla Voy a probarla Voy a probarlas A ver si el sabor es igual O por lo menos Similar Bueno aquí están mis papas Vamos a probarla Les voy a poner un poquito de limón Que como les dije Todos comemos con limón Nosotras Le voy a poner solamente una parte Y le voy a poner esta salsa Que es la habanera La que siempre yo preparo Vamos a probarla Y ya les digo Que tal salieron Están ricas Pero la verdad No están crujientes Yo pensé Que iban a quedar Muy doraditas Y la salsa Si está muy picosa Como que de repente Yo creo que las que quedaron En la parte de arriba Si están Un poco doradas Ay pero la salsa Está muy picosa Ya no voy a ver Las que están picantes Porque si Está muy picosa La habanera Amasó un poquitito Amasó un poquitito Voy a ponerle Voy a ponerle limón Para ver si se le quita Lo picante Esto es un poquitito Y ya no voy a ponerle En cuanto a sabor no me puedo quejar Están ricas Aceptables Y yo creo que principalmente Que no llevan mucha grasa Y quedaron un poquito pegadas Son tremendos Los perritos Siempre que estamos grabando Andan ahí corriendo Y yo creo que es muy bueno Y yo creo que es muy bueno Estoy manoseando todas porque estoy tratando de buscar las que estén crujientes Pero la verdad no, no Eso sí No quedaron crujientes para nada Y yo creo que es muy bueno Y yo creo que estoy tratando de buscar las que estás haciendo Y yo creo que es muy bonito Vamos a buscar una. Hasta que me tocó una que está doradita. Bueno, amigos, espero que se animen a hacer sus papas así y pues no seguirlas haciendo con la menor grasa posible de sabores tan deliciosas, pero no están doradas. Eso sí, sinceramente. Nos vemos en nuestro próximo video y no olviden suscribirse. Hasta la próxima. Bye.